Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Este es el segmento semanal en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. Para esta semana seleccionamos el perfil del caricaturista Pedro Javier Molina. Es implacable, incluso con personajes e instituciones consideradas intocables por las mayorías. Eso dijo en 2002 nuestro colega Juan Carlos Sampié a cargo de este trabajo periodístico. Esta frase continúa vigente hoy en el contexto de la crisis sociopolítica actual de Nicaragua, en que Molina ha continuado ejerciendo su opinión a través de sus caricaturas que se publican en Confidencial, algunas de las cuales han causado controversia nacional. Esta es la entrevista con el reconocido caricaturista nicaragüense P.X. Molina. Pocos estelianos sospechan que en esta tranquila ciudad norteña vive un caricaturista que da de qué hablar en todo el país. Se trata de Pedro Javier Molina. Desde la página de opinión del Nuevo Diario, Molina se conecta con el mundo político, a pesar de estar lejos del mundanal ruido de la capital. Me siento más, obviamente, mucho más cómodo aquí que en Managua. El traje de Managua no. Hay gente que dice de que cómo haces vos, que vos deberías estar en la sala de redacción, por lo menos en la tribuna me lo dijeron mucho, que ahí hay comentarios y que no sé qué, etcétera, etcétera, que te das cuenta de cosas que puedes usar en tus dibujos. Pero yo lo refuto con un solo argumento. Yo hago mi dibujo para que lo entienda el lector. El lector no tiene acceso a esa escena, a esos comentarios, a esas cositas que en la redacción tienen lugar. Entonces, mi caricatura sale de lo que el lector ve. Molina publica sus primeros trabajos en 1997. La tribuna le ofrece su primera posición estable. Después de su cierre, a mediados del año 2000, aterriza en el Nuevo Diario. Desde entonces, vive tomando el pulso de la opinión pública para crear sus caricaturas. Por lo general, me levanto en la mañana, leo el Nuevo Diario, leo la prensa, leo incluso otros boletines de noticias de Nicaragua que salen en el Internet. Y casi, casi en esas primeras dos horas de la mañana, algo así, comienza, me viene la idea de alguna caricatura que podría ser. A veces es más pensado. Digamos, hay algún tópico, alguna cuestión que ha estado en los diarios varios días, y a veces algo más visceral. O sea, como respuesta a algo, qué sé yo, que me chocó, que leí en el diario que alguna persona hizo, dijo, entonces de ahí voy. Son muchos los personajes que salen de su pluma, pero hay uno en particular que goza de su preferencia. Para mí Alemán es un favorito, porque fuera de todo lo que él puede hacer, como persona, tiene un carácter y una personalidad que se presta mucho para que nosotros los humoristas, los caricaturistas, pues hagamos nuestro oficio con él. Hay alguna persona aquí de la casa que siempre me dice, ¿por qué acabas tanto de alemán si te ha dado tanto de comer? Y la verdad, pues sí es cierto, tengo mucho tiempo dibujándolo y sigo dibujándolo, y me gusta como analizarlo a veces. A veces en alguna caricatura por ahí, incluso medio así, como que lo he defendido un poquito, porque a veces es cierto, nosotros los medios somos bastante duros, pero en realidad creo que todo se lo merece. No soy tan liberal como soy sandinista, o sea, creo que sí, lo que estoy en contra siempre es con el extremismo. Yo creo que nunca llevo nada bueno, y sí soy enemigo del extremismo. Y me chocan personalmente tanto los fanáticos de un lado como de otro. No tengo una ideología política para decir esto soy, ¿verdad? Creo que soy independiente en mi forma de pensar y trato de ver cosas buenas y malas que hay en ambos lados. Molina es implacable, incluso con personajes e instituciones consideradas intocables por las mayorías. Entre la tinta y el papel no hay concesiones. Me arrepiento de una caricatura cuando creo que realmente el dibujo era espantoso, o la idea era mediocre, 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 pero por haber hecho alguna de que haya enojado a alguien, o que yo al principio hubiera dicho, a lo mejor después, ¿verdad? ¿Se me pasó la mano en esta caricatura? No, realmente no. Tal vez alguno de los temas que trato de masticar bien mentalmente antes de hacer los dibujos es sobre temas de la iglesia y eso, ¿verdad? Porque yo me considero católico, practicante, no solo de nombre. Entonces, a veces es un poco difícil cuando miras de que la forma en que conducen la iglesia, pues como que no encaja con lo que debería ser. Entonces, a veces tú un poquito, tu cosa de creyente, bueno, pero en realidad nunca dejo que eso me domine. Siempre voy directo, incluso con mucha fuerza a veces que en otros temas. La convulsionada vida política de Nicaragua ha sido terreno fértil para extraordinarios caricaturistas como Roger Sánchez y Manuel Guillén. Ahora Molina continúa la tradición. La forma que es el humor, la forma de crear esa chispa que hacía reír, estoy en deuda con Roger, definitivamente. Tanto en su trabajo editorial como su trabajo en humor erótico que es memorable y las tiras que sacaba todos los lunes, los muñequitos del pueblo que eran fascinantes, yo los leía y me recuerdo a todos ellos. Tengo una deuda con él en ese aspecto. Ahora con Manuel Guillén, ¿verdad? Porque fue el primero que yo conocí así como caricaturista, así de carne y hueso, que vivía solo a dibujar mono. Y él fue muy accesible. Y sí, y de vez en cuando todavía tengo algún contacto con él. Y muy bien, ¿verdad? Yo creo que para hacer una distinción, yo diría que yo lo que más admiro de Roger es su humor. ¿Verdad? Y de Guillén lo innovador que fue a la hora de elevar la caricatura a un plano gráfico más rico. Al igual que Guillén, Molina ha conseguido proyectar su trabajo fuera de nuestras fronteras. Pertenece a sindicatos de caricaturistas con base en Estados Unidos y sus trabajos se han publicado en revistas como Newsweek y periódicos como el Washington Post y Los Ángeles Times. ¿Cómo es posible que un esteliano deje su marca fuera de Nicaragua? Todo ha sido a través del Internet. Yo me nutro de los periódicos nacionales, obviamente, de la radio, de la televisión, de los noticieros, etcétera, etcétera. Y para el internacional, pues, igual, ¿cómo lo va a hacer con el Internet, verdad? Leo, visito diario portales de noticias como el Yahoo, como CNN, etcétera, etcétera, etcétera. Unos tres o cuatro que visito diario y otros que visito ocasionalmente y entonces eso me nutren de bastante información. No solo sobre noticias, sino también, y esto es lo interesante, sobre las páginas de opinión de los Estados Unidos. Entonces uno sabe más o menos por dónde anda la temática de qué están hablando los americanos, qué les importa, etcétera, etcétera. Yo disfruto siempre haciendo más la caricatura nacional. Es más rico, es más, obviamente, ¿verdad? Es más fácil hacerla. Hay tantos bucaluarios, tantas palabras, tantas leyendas, tantos refranes, tantas cosas. Entonces es como más rico experimentar, ¿verdad? A pesar del éxito de su proyección internacional, Molina no tiene planes de abandonar a los políticos nicaragüenses para dedicarse a los extranjeros. Cuando la tribuna cerró, yo estaba en esos días en Guatemala, cuando regresé me di cuenta que había cerrado definitivamente. Y entonces estuve pensando en no continuar ya haciendo nada en Nicaragua y dedicarme solo a lo que hago para el extranjero. Pero dije yo, pues, vamos a ver qué pasa. Entonces tuve contactos con un nuevo diario y entonces estuvieron interesados en dejarme hacer las cosas. ¿Verdad? Mi trabajo, como yo quería hacerlo, tienen una idea, por lo menos hasta el momento, muy correcta de lo que tiene que ser el trabajo de un caricaturista, la independencia que tiene que tener. Y todo, no tengo ninguna queja sobre ello, en absoluto. Me siento muy bien en lo de ellos. Y entonces dije yo, pues, vaya, si todo está bien aquí, pues vamos siempre a darle un chance a esto, ¿verdad? Porque realmente también es cuestión mía, ¿verdad? Es como, a veces pienso yo que es como un apostolado, como que yo lo debo. Yo se lo debo a la gente de aquí también. Y entonces a mí mismo. Y por eso es que continúo haciéndolo. Esa fue la entrevista con Pedro Javier Molina, cuyas caricaturas diarias e historietas semanales en Confidencial presentan su opinión sobre lo que ocurre en Nicaragua. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana por nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y apoyen el periodismo independiente. Nos vemos.